El programa más grande de la televisión en México, Enamorándonos, está más libidinoso que nunca, en esta ocasión le tocó a la concursante Yamilet de formar parte de la candela con un escandaloso video. Todo comenzó cuando la página de Facebook Chismes Enamorándonos VIP, lanzó un video en el que se observaba a la mujer deleitando a todos los presentes con un perreo intenso en la pared, un suceso que desató las risas de los hombres con los que se encontraba. Lo más llamativo del video fue su encantador atuendo, el cual se consolidaba por microsorte color verde y una blusa negra con un gran escote que ponía en evidencia a sus nenas. De igual forma, en el video se lograba apreciar cómo Yamilet de Enamorándonos bailaba al son de la famosa canción Scooby-Doo o Papa, demostrando que tiene la habilidad de mover el bote de forma impresionante. En las redes sociales no faltaron los comentarios de las personas que se asombraron con lo que la participante de Enamorándonos había demostrado y más aún porque estaba rodeaba de puros machos. Me caía bien y hasta decía que era bonita, pero ahora parece hermana de Peter la Ánguila, la mujer tiene una gran habilidad para mover la espalda, ¿qué hace una mujer en una casa con tres hombres? Uno de ellos sin camisa. Eso no es de niñas bien, fueron algunos de los comentarios que resaltaron en la publicación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.